Queridas amigas, queridos amigos, agradezco mucho, agradezco sinceramente a Urcacil, a la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, y en particular a su presidente, mi viejo amigo Gabriel Alonso, y también a su director, a Jerónimo Lozano, por su insistencia, vuestra invitación a compartir con vosotros este acto inaugural del V Congreso de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, que bajo el lema «Creamos valor compartido» estáis celebrando en este Auditorio de la Ciudad de León. Gracias por encima de todo a los agricultores y a los ganaderos de Castilla y León que habéis hecho vuestra la filosofía de la colaboración bajo la fórmula del cooperativismo. Desde la Junta entendemos que esta es la más adecuada para el asociacionismo entre los productores y para que éste rinda sus mejores frutos, y también la más provechosa para el apasionante y complejo mundo rural de nuestra comunidad. En Castilla y León hay registradas más de 600 cooperativas agrarias, de las que casi 400 se encuentran en situación de alta en la seguridad social. Suponen, como ya se ha apuntado aquí, un volumen de facturación cercano a los 2.500 millones de euros en el último ejercicio. Agrupan a unos 70.000 socios, la inmensa mayoría de los cuales sois agricultores y ganaderos profesionales y activos en unas 40.000 explotaciones y dan trabajo a más de 2.100 empleados. Unos datos cuantitativos, pero sobre todo cualitativos, que ponen de manifiesto la capital importancia del movimiento asociativo en la agricultura y ganadería de Castilla y León y de forma muy concreta en su medio rural. Nuestras cooperativas, y esto es y debe ser un signo de orgullo al que quiere contribuir hoy la presencia del presidente de la comunidad, representan sin duda una parte muy importante del cooperativismo español. En torno al 11% del número total de cooperativas y al 8% de su facturación. Cuatro cooperativas de Castilla y León, bien las conocemos, se encuentran entre las 10 de primer grado con mayor facturación en España. Por cierto, aprovecho en este punto para saludar especialmente la presencia del presidente de las cooperativas agroalimentarias de España. En este quinto congreso vais a proyectar el futuro del sector agrario de la comunidad a través de las cooperativas. En las distintas ponencias y mesas redondas reflejáis la ambición de seguir encontrando caminos para ser cada vez más eficaces y competitivos. Resulta indispensable, en primer lugar, analizar la evolución de la PAC, en definitiva, de las políticas comunitarias, y el futuro de los instrumentos que éstas ofrezcan para la gestión del mercado. Todo ello va a tener una enorme repercusión sobre las rentas de los productores. Lo hemos visto ya en sectores capitales para nosotros, en los que precisamente se ha podido comprobar cómo, en un entorno de mercados cada vez más abiertos, es de gran provecho anticiparse, organizarse y crear cooperativas pujantes. Estas entidades son, vosotros bien lo sabéis, al fin y al cabo, las que adquieren un mayor compromiso con el productor y le otorgan mayor fuerza y mayor seguridad. Al hilo de esta cuestión, también destaca la atención que este Congreso va a prestar a los servicios de las cooperativas. Está en la misma naturaleza de estas el seguir mejorando el ahorro de los costes por aplicación de las llamadas economías de escala, pero también por la posibilidad de disponer de más y de mejores recursos de gestión, de formación y de asesoramiento para incrementar la eficiencia en la producción. En estos días os ocuparéis, además, de dos aspectos esenciales, ya ha hecho referencia a ellos el presidente de Urquacil para el futuro de las cooperativas, como son el relevo generacional y la implicación y presencia más numerosa de la mujer. Son retos y objetivos que, como muy bien sabéis, compartimos desde la Junta de Castilla y León. Y así yo reitero ante vosotros cómo mantenemos el compromiso de apoyar en estos años la incorporación de 5.000 nuevos jóvenes al sector agrícola y ganadero hasta el año 2020. Y sabéis también que acabamos de aprobar hace tan solo unos meses unas directrices para la promoción de la mujer en el sector agrario. Será también muy interesante la aplicación de la tecnología y la innovación en el cooperativismo agrario. En el ámbito de las fórmulas empresariales basadas en vuestros valores cooperativos y democráticos, la tecnología debe servir sobre todo para ofrecer servicios más inmediatos y modernos al asociado, para coordinar mejor todos los recursos disponibles, para compartir más fácilmente la información y para mantener la más adecuada relación con el exterior, clientes, proveedores, administraciones y la sociedad en general. En la Junta de Castilla y León venimos trabajando desde ya hace muchos años desde la convicción de que es preciso fortalecer el asociacionismo agrario y disponer, por ello, de sólidas organizaciones de productores de base cooperativa en nuestro campo. Hoy, cuando la idea cooperativa está implantada y bien implantada y está en funcionamiento, el objetivo ha de ser el de incrementar el poder negociador que tiene la parte productora en el conjunto de la cadena agroalimentaria a través de la mejora de la dimensión de las cooperativas. En 2014 pusimos en marcha para ello y también en colaboración con Urcacil el Plan de Acción en Cooperativas Agroalimentarias con el objetivo de fortalecer esta fórmula esencial para nuestro campo. En esa misma dirección hemos avanzado también con el nuevo modelo de plataformas de competitividad, ya aprobado para el vacuno de leche y para el ovino y caprino. Un modelo de trabajo que permite contemplar la participación integral del sector productor con el de transformación y con el de distribución en la cadena de valor agroalimentaria. Valorar al mismo tiempo la situación y las necesidades específicas de estos tres eslabones para garantizar mejor el necesario equilibrio entre ellos y superar en todo lo que sea posible la tradicional situación de debilidad de los productores. Hoy trabajamos ya para poner en marcha la plataforma de competitividad de la industria agroalimentaria, en la que se incluirán medidas de apoyo en este mismo sentido, lo que también se verá reforzado con la próxima creación de la figura del defensor de la cadena alimentaria. Además, y en desarrollo de nuestra reciente ley agraria, acabamos de aprobar el decreto por el que se regulan las entidades asociativas prioritarias, que configura, como se ha explicado aquí esta mañana, un nuevo marco jurídico para mejorar el apoyo a las cooperativas agrarias de Castilla y León. Dicho marco define dos figuras esenciales para el futuro del cooperativismo. La entidad asociativa prioritaria de carácter regional y dentro de ella el socio prioritario. Ambas figuras conllevan un tratamiento diferenciado, un acceso preferente y en mayor intensidad a las ayudas en las convocatorias públicas de subvenciones como las que ya estamos realizando con cargo a determinadas líneas y medidas del actual programa de desarrollo rural de Castilla y León. Además, la Consejería de Agricultura y Ganadería, cuya titular estará aquí con vosotros en la jornada de mañana, está actualmente trabajando en el desarrollo de una línea de ayuda específica precisamente para la fusión de cooperativas. financiada, en este caso, exclusivamente con fondos propios de la comunidad. Con ella, pretendemos contribuir a esa mayor dimensión de las cooperativas en Castilla y León, que tan positiva puede ser para mejorar su competitividad y reforzar su posición en el conjunto del sector. Por cierto, en este punto, relativo a la atención de vuestras necesidades de financiación, no puedo dejar de reconocer y agradecer hoy aquí el activo protagonismo que afortunadamente siguen teniendo otras cooperativas, cooperativas, en este caso cooperativas de crédito, como son nuestras cajas rurales, a cuyo presidente regional y a cuyos presidentes provinciales saludo también especialmente. Por último, quiero destacar el nuevo modelo de interlocución institucional más participativa que estamos estableciendo a través de la creación del llamado Comité del Cooperativismo Agrario, órgano consultivo especializado en la materia con una fuerte implicación en las políticas orientadas a la mejora de la calidad de vida de la población rural y al fomento de la cultura empresarial cooperativa. Una interlocución que, además, se va a reforzar mediante la presencia de vuestra representación en la futura Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria de Castilla y León, que será el máximo órgano permanente de diálogo y de acuerdo entre la Junta, las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, la industria agroalimentaria y el sector distribuidor. El foro, en fin, en el que se debatan las grandes cuestiones y orientaciones de la política agroalimentaria de la comunidad. Amigas y amigos, finalizo. Gracias de nuevo a Urcacil por su contribución al futuro de la agricultura y la ganadería de Castilla y León, a la modernización de un sector en constantes cambios. Por adelantaros a los tiempos y por estar ejerciendo una interlocución, yo soy testigo de ello, seria, exigente y colaboradora del sector cooperativista con la Administración regional. Quiero también sumarme a los reconocimientos que vais a rendir esta noche en homenaje a unos trabajadores incansables de las cooperativas y a unos cooperativistas convencidos, defensores de este movimiento, incluso en momentos más complicados que los actuales, que ha puesto en práctica una fórmula de trabajo que ha demostrado ser de éxito y tener futuro. Os animo por todo ello a seguir trabajando. El cooperativismo ha demostrado una especial capacidad de resistencia a la crisis gracias a vuestro espíritu de lucha, a la fuerza de la unión y a vuestro funcionamiento estrictamente democrático. Habéis apostado por un modelo empresarial humano, racional y moderno, en el que la visión a largo plazo, la vinculación al territorio, el crecimiento sostenible y la cooperación os han hecho ser más fuertes. Ahora hay que seguir trabajando y seguir asumiendo los retos del presente, los retos del futuro. Los retos de esa dimensión a la que he hecho referencia, de la necesidad de una mayor formación de los cooperativistas, de la apuesta, sin duda, por la profesionalización, por la innovación e incluso, por qué no, en el caso concreto, del cooperativismo de Castilla y León, por nuestra mayor apertura a los mercados exteriores, donde hay algunos sectores que ya están dando bien esa batalla. Sé que no son retos pequeños, sé que no son retos fáciles, pero os avalan vuestra trayectoria y vuestros éxitos hasta ahora. Felicito, por tanto, a Urcacil, querido presidente, por la celebración de este V Congreso y deseo que los trabajos del mismo sean provechosos para todos nuestros agricultores y ganaderos y para el campo de Castilla y León en su conjunto. Si lo son para vosotros, os lo aseguro, serán también para toda la comunidad, para toda nuestra tierra, para toda Castilla y León. Muchas gracias.